Medios especializados reportan que la cantante recayó la cantante pop Demi Lovato fue trasladada a un hospital de Los Ángeles luego de sufrir una sobredosis de heroína, reportó el medio especializado en espectáculos TMZ. Lovato fue transportada desde su hogar en Hollywood Hills antes del mediodía del martes. Actualmente está siendo tratada, aunque se desconoce su condición, la cantante de teléfono May You Love Me, Sorry Not Sorry, y Confident, ha enfrentado la luca contra su adicción durante años. De acuerdo a TMZ la estadounidense había estado seis años alejada de la cocaína. ¡Suscríbete al canal!